Ay, con tu movimiento me embrujas Ay, con tu movimiento me quemas Ay, contempla tus lindas caderas Me embrujas, me quemas Ay, con tu movimiento me embrujas Ay, con tu movimiento me quemas Ay, contempla tus lindas caderas Me embrujas, me quemas Mirando tu movimiento me quedo en un embeleso Mirando tu movimiento me quedo en un embeleso Es un hechizo de amor y me muero por un beso Ay, con tu movimiento me embrujas Ay, con tu movimiento me quemas Ay, contempla tus lindas caderas Mirando tu movimiento me quemas Tu cuerpo me tiene loco Escúchame bien mamá Tu cuerpo me tiene loco Bailando de esa manera Me vas a romper el cuerpo Na, 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 na Con tu movimiento me arrebata Por eso fuego a la lata Ay, con tu movimiento me embrujas Oye bien Con tu remeneo de cintura china Me tiene enferma la vida Ay, con tu movimiento me embrujas Y quien me quita el hechizo de tu amor Si muero por tu calor Ay, con tu movimiento me embrujas La, na, na, na De brujas me quemas Oye, pero báilame así Con todito tu sabor Y esta noche tú te vas conmigo ahí Camina y prende el fogón Y tú sabes que me quemas Y tú sabes que me quemas Oye, con tu cuerpo de sirena Y tú sabes que me quemas 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!